¡Qué bonita, público! ¡Chicas! Yo, te vi todo mi amor jamás Y tú, no reconoces ni lo que has amado Y tú, no reconoces ni lo que has estado en tus pies Y tan solo compréte esto apagado, pero ahora lejé Si una vez dije que te amaba, voy a darme un amor ¡Te lo juro! Si una vez dije que te amaba, no sé lo que necesitaba el lujo Si una vez dije que te amaba, ¿por qué por ti la vida daba? Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a ser ¡Ese error! ¡Vámonos! Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a ser ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Todos juntos! ¡Ese error! ¡Ese error! ¡Ese error! Gracias por ver el video.